Atendiendo un requerimiento de la sección de acueducto y alcantarillado de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios, Empresas Municipales realizó esta semana un monitoreo a las plantas de potabilización, las lagunas de oxidación y puntos de control de agua potable, para establecer la calidad del agua que la empresa les está suministrando a los usuarios. Estas visitas son muy importantes para la empresa, dado que permite demostrar el trabajo que se va a ir realizando en los últimos años y el estado en el cual se encuentra la empresa, cumpliendo con todos los indicadores, tanto técnicos como administrativos y financieros. Los resultados de los controles indican que tanto la calidad del agua como la presión con la que ésta llega a los hogares es bastante buena. Dentro de la visita se pudo determinar que los puntos de control de calidad de agua están cumpliendo con todas las condiciones de calidad de acuerdo a lo reportado por la autoridad sanitaria y además se hizo también un control de presiones para garantizar que en cada lugar, en cada punto donde se hizo el muestreo, el agua llega con la presión debida, cumpliendo con todos los caracteres de norma. De otro lado, la comunidad del barrio El Samán y aledaños agradecieron a EIM Cartago las labores de limpieza realizadas al Sanjón Lavapatas que cruza por el sector. Porque gracias a las empresas municipales de Cartago, el barrio El Samán tiene otra cara, el barrio El Samán es más elegante, el barrio El Samán es más visible y también lo que tiene que ver con la salubridad. Porque antes, la verdad que los focos de mosquitos, cada vez que llovía, se desbordaba el Sanjón, nuestras casas se inundaban y después de esta mala obra que hizo la empresa municipal, todos esos problemas son cuestiones del pasado. La comunidad ya está tranquila porque el Sanjón estaba presentando problemas de sedimentación que ponía en riesgo a la comunidad. Ahora nos hacen una limpieza porque ya había mucha sedimentación a la altura del Sanjón y esto queda una maravilla, queda elegante, ya se ve otro ambiente. Estábamos un poco asustaditos porque, bueno, por fortuna estamos en verano, pero en caso de una ola invernal, dadas las condiciones de sedimentación en las que se encontraba nuestro Sanjón, podía ser un poco delicado, un poco peligroso, pero ya fue su sanado porque hoy personal de las empresas municipales se encuentra realizando esa gran labor de la cual nuevamente le quedamos muy, pero muy agradecidos.